Historia de Ikea Es la empresa de la industria de muebles más grande en el mundo. Un imperio de miles de millones de dólares. Este imperio gigantesco nació en el ingenio de un niño granjero. Con más de 450 almacenes enormes por todo el mundo, donde puedes elegir cualquier mueble para tu casa u oficina. Ikea trabaja bajo el siguiente lema. Ofrecer una amplia gama de productos de decoración del hogar bien diseñados y funcionales a precios tan bajos que el mayor número de personas posible pueda permitírselos. La historia del niño granjero que se convirtió en multimillonario. Año de 1935 Pueblo de Aganarib, Suecia Un niño de nueve años trabaja en las labores del campo en una granja, propiedad de sus padres cerca de la provincia de Smoland. Este chico era descendiente de un terrateniente que emigró de Alemania hacia Suecia. Tal vez por esa razón, su familia vivió bajo las costumbres y doctrina de una estricta educación. Este chico desde muy pequeño se destacó por sus notas impecables en la escuela. Era un estudiante brillante, siempre con las calificaciones más altas. Después de cumplir los horarios en su escuela, este joven pasaba el resto del tiempo en las labores de la granja. Sin dudar este trabajo, junto con la educación recibida en su casa, le forjó una disciplina de hierro. El nombre de este joven era Ingvar Kamprad, fundador del imperio multimillonario Ikea. ¿Cómo entonces este chico se convirtió en el fundador del imperio de muebles y artículos de diseño interior más grande del mundo? Permanece al final del video, que en Farwell Investor te lo explicamos. Ingvar Kamprad comenzó vendiendo cerillos, mismos que compraba al por mayor a costos muy bajos, y las vendía por menudeo a un costo accesible al público, lo cual le dejaba un margen considerable de ganancias. Poco a poco fue ampliando su pequeño negocio. A los 11, al joven Ingvar Kamprad, se le ocurre comenzar a vender utensilios de cocina, pero no contaba con el capital para iniciar ese negocio. Fue su madre quien le promete darle un préstamo si cumple con el ciclo escolar con calificaciones impecables. Esto no era problema para este chico, ya que siempre había tenido las mejores notas. Al final del ciclo escolar, el joven Ingvar obtiene las calificaciones más altas y su mamá cumple su promesa, y le da el préstamo para iniciar su pequeño negocio de utensilios de cocina. Este negocio no era nada fuera de lo normal, pues el préstamo solo le alcanzó al joven Kamprad, para llenar una mochila de utensilios de cocina que ofrecía casa por casa en su localidad, transportándose en su bicicleta. Increíblemente así fue como nace el imperio llamado Ikea. Sin tener la necesidad económica de vender casa por casa, ya que el chico era de una familia que no necesitaba que su hijo trabajara después de la escuela. Pero Ingvar lo hizo. Años más tarde, a la edad de 17 años, registró el nombre Ikea, las dos primeras letras I y K, por las iniciales de su nombre y apellido, y las dos últimas E y A, por los nombres de la granja Entario y el pueblo Aganari, donde había crecido. Vendía además pescado, objetos decorativos para árboles de Navidad, semillas y carteras. Al ver el éxito que tenía la venta de esos artículos, decidió expandir su negocio. Fue así como comenzó un negocio de venta de artículos por correo. Su idea era vender artículos que cubrieran diversas necesidades, a precios asequibles. Así comenzó vendiendo bolígrafos, billeteras, marcos, relojes, joyería, mesitas de noche, cosmética y medias de nylon. Con 22 años y con la motivación de sus resultados, decidió vender muebles y consiguió vender su primer sillón. Este joven emprendedor tuvo una vida muy simple y sencilla, pues vestía ropa de segunda. Incluso iba a comprar a los supermercados comida empacada a punto de caducar, que remataban las tiendas a un precio muy bajo. Este hábito de austeridad lo llevaría a poder ahorrar la mayor parte de sus ganancias para después reinvertirlas. Llevar una vida muy limitada no era problema para él. En 1951, con 25 años, Ingvar, bajo su marca Ikea, editó el primer catálogo de muebles. Y en 1953, organizó la primera exposición de productos Ikea. Los precios en el primer catálogo de Ikea eran tan bajos, que al principio la gente se mostró escéptica sobre la calidad de los productos. Así que Ingvar decidió convertir un antiguo taller en M-Mult en una sala de exposición, donde la gente pudiera mirar y probar la calidad de los productos antes de hacer el pedido. El éxito de sus iniciativas fue tan notable, que el Gremio de Vendedores de Muebles de Suecia comenzó a presionar a los fabricantes para que dejaran de suministrar productos a Ikea, la cual llegó a ser excluida de las ferias nacionales más importantes del sector. Este clima de hostilidad en su país solo hizo que Ingvar Kamprad creciera aún más. Pues Ingvar tomó una serie de decisiones que marcaron el futuro de lo que hoy es el grupo Ikea. Diseñar y fabricar sus propios muebles en el extranjero. Hacia 1953, Ikea solo vendía por catálogo, pero la competencia con su más cercano rival llevó a una guerra de precios que bajó los márgenes y puso en riesgo la calidad. Con la idea de lograr un mayor acercamiento entre sus productos y sus clientes, este joven empresario comenzaba a enfrentarse a los problemas de competencia que amenazaba a su negocio, para lo cual Ingvar no se daría por vencido. El momento de innovar había llegado. Se le ocurrió entonces diseñar muebles desarmables empaquetándolos en un embalaje plano, abriendo un nuevo horizonte al auto ensamblado. Con esto resolverían el problema de transportar muebles de gran volumen a un costo elevado, y que el producto se dañaba con facilidad. La innovación había llegado, y esto no sería fácil de copiar por su competencia. Una de las frases que Ingvar siempre repetía a sus empleados era, la mayoría de las cosas todavía están por hacerse. El ingenio de este hábil emprendedor no conocería límites, pues después enfocó sus habilidades en expandirse abriendo la primera tienda IKEA afuera de Suecia, en la vecina Noruega, en las afueras de su capital Oslo, en 1963. En este año se casó con su segunda esposa, Margareta Stenert, con quien tuvo tres hijos, Peter, Jonas y Mathias. En 1965, se abre una tienda IKEA de 45.800 metros cuadrados, en la capital de Suecia, Estocolmo, de forma circular inspirada en el diseño del Museo Guggenheim de Nueva York. El éxito generó enormes problemas de capacidad para atender a los clientes, por lo que se permitió que los propios clientes se atendieran. Surgía entonces una característica importante de la firma. En 1969, se abre una nueva tienda en Dinamarca, y en 1973, la primera tienda fuera de Escandinavia, es inaugurada en Zurich, Suiza. Esta tienda será clave para la rápida expansión de IKEA en Alemania, que es hoy en día su mayor mercado. De 1974 a 2000, vendrían tiendas en Japón, Australia, Hong Kong, Canadá, Singapur, España, Tenerife, Estados Unidos, Mallorca, Península Ibérica, China, Israel y Rusia. En 1986, dejó la dirección de la compañía y la delegó en sus hijos, asumiendo el puesto de asesor. Ingvar se caracterizó por tener una vida bastante austera. A pesar de tener una empresa de miles de millones de dólares, para aquel entonces, seguía viajando en transporte público. Vestía de forma muy decente. No conducía un auto deportivo y tampoco tenía escoltas, ni seguridad. Tras vivir en Lausana, Suiza, en junio de 2013, anunció que se mudaría a una finca en Elmhult, en el sur de Suecia. En 2013, abandona definitivamente el consejo de la empresa, mismo que dejó en manos de uno de sus hijos. Finalmente, Ingvar Kamprad, fallece el 27 de enero de 2018. Tenía 91 años. En 2021, abre al público su primera tienda en México, en el Centro Comercial Oceanía, Ciudad de México. La compañía diseña sus propios muebles y productos, los cuales son fabricados por más de 1.500 proveedores en más de 50 países. Las ganancias anuales de IKEA alrededor del mundo son de poco más de 35 mil millones de dólares. Su línea de productos pretende cubrir todas las necesidades del hogar y las distintas edades. Ofrece muebles, colchones, electrodomésticos y artículos para el hogar. Todo este gran imperio fue gracias a Ingvar Kamprad, aquel adolescente que comenzó vendiendo cerillos y utensilios de cocina. Un hombre con visión. La mayoría de las cosas están por hacerse. El sentimiento de haber acabado algo es un somnífero muy potente. la mayoría de las personas. Un hombre con visión. La mayoría de las cosas están por hacerse. Un donde? Un dios. Gracias por ver el video.